Hola chicos y chicas, bienvenido a este nuevo canal. En esta lección vamos a aprender sobre los pronombres personales en inglés y también sus significados, así que comencemos. El primer pronombre personal en inglés tenemos el I. Vamos a poner aquí el I. Perfecto. ¿Qué significa el I? En español significa yo para referirme a mí mismo. Yo, miren. Vamos con el segundo. El segundo pronombre personal en inglés tenemos el I. Perfecto. ¿Cuál es su significado? Su significado es tú. Básicamente este pronombre personal utilizamos para referirme a alguien con la que tú estás interactuando en este momento. El segundo pronombre personal tenemos el I. Vamos acá. ¿Qué significa en español? Bueno, he significa él. Por ejemplo, si tú tienes una hermana, un primo, una sobrina, perdón, un primo o un tío, Si tú quieres mencionar en una conversación a esa persona, tú le puedes decir en inglés. Es para referirme a tu hermano, a tu hermano, a tu tío, a muchas personas, siempre y cuando que sean hombres. Luego tenemos, perdón, aquí no puse el I. Significa él. Ok, I'm sorry. One, two, perfecto. Vamos con el tercer pronombre personal que es el she. She. Ok, miren. Ya. De igual manera, she en español significa ella, a una persona, mujer. Vamos a poner ella. Ahora vamos con otro pronombre personal. Si tú quieres mencionar a una casa, quieres mencionar a una mascota, o tal vez un lugar, tenemos el I. I. Con este pronombre personal podemos referir a cualquier cosa o animal. Tal vez también puede ser de lugares. Significa él, ello o ella. Para referir siempre a un lugar, a una casa o animales. Ponemos ello. Vamos a poner también que significa ella. Vamos a poner también con otro, que es... Para que sea... Para que puedan recordar más fácil, pongamos lugares. 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 Lugares, perfecto. Luego tenemos otro pronombre personal, que es el we. Perfecto, we. Y este pronombre personal, lo utilizamos para referir a un montón de personas. Que... A un montón de personas y que tú estés incluido dentro de ese montoncito de la persona. Que significa nosotros. 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 Luego tenemos el personal que es el you. O sea, otra vez se repite el you. ¿Por qué se repite otra vez el you? Vamos a ver por qué se repite el you. Ya. Este pronombre personal se puede dar doble uso. O sea... El you puedes utilizar sólo para referir a una persona. Es decir, a tú. Pero también puedes utilizar... Es decir, en plural. Puedes decir ustedes. Entonces... Ustedes. Ya. Este you significaría ustedes. Luego tenemos el they. Ok. Básicamente, este pronombre personal... Se utiliza... Para referir... A un grupo de personas que están unos 5 o 2 metros de ti. Y si tú le quieres mencionar en una conversación, le puedes decir... Ellos. Entonces, este significa ellos. Miren, chicos. Así que... Estos son los... Ocho pronombres personales... Que tenemos. Bueno, ocho. Porque este you... Con este you se repiten. Por eso tenemos ocho. Entonces... Es para... Que ustedes den cuenta... De cuántos pronombres personales tenemos en español. Y también de cuántos pronombres personales tenemos en inglés. Así que en la próxima lección... Vamos... A ver si hacemos... Unas oraciones... Utilizando... Estos pronombres personales. Estos pronombres personales... Estos pronombres personales... Estos pronombres personales... Estos pronombres personales... Estos pronombres personales...